Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, al menos en parte, la otra parte se va de fiado, pero también esperamos que este programa lo estemos compartiendo con los estudiantes de la Cátedra de Introducción a la Economía de esta universidad, a quienes, por razones que algunos de ellos sabrán, yo les tengo mucho aprecio. Tenemos el placer de volver a tener con nosotros a Henry Vargas, uno de los directores de la División de Estudios Económicos o la División Económica del Banco Central. Y don Henry, además de que hizo una tesis muy interesante de licenciatura, la de maestría, yo no me acuerdo de qué era, yo nunca entendí de qué iba la cosa, pero tampoco, no hablaremos hoy de eso, sino que don Henry es el responsable del gran proceso de convertir unas cuentas del país, de la producción, del gasto, del consumo, todas las cosas del país que venían del siglo pasado, las convirtió en algo siglo XXI, y de eso nos hablará don Henry una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, hablando con el director del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central, y la primera pregunta es, ¿qué hacen las cuentas nacionales o por qué hay que hacer cuentas nacionales? Bueno, primero que nada, muchas gracias don Juan Rafael por invitarme nuevamente a este programa. Al contrario, gracias a usted por venir. Las cuentas nacionales lo que nos dan es una fotografía de cómo está el país en términos de sus indicadores macroeconómicos y proveen información que es útil para la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado. Tenemos distintos ámbitos de análisis, ¿verdad? Porque no solo se concentran en lo que es producción, sino que desde una óptica más amplia ve temas de empleo, de balanza de pagos, cómo evolucionan agregados monetarios, por ejemplo. Y brevemente, y esa parte la cuento yo, allá cuando yo apenas iba a la escuela primaria, en esta universidad había un centro de investigación que trató de hacer unas cuentas nacionales que no terminó de hacer y no era la tarea de ese instituto de investigación. Posteriormente, cuando yo llego a la Universidad de Costa Rica, en 1966, yo tengo el carnet 66-03-18, de manera que entré en el año en el cual el Banco Central da inicio a las cuentas, a ese proceso de una manera, digamos, rudimentaria, pero avanzada de alguna forma para la época. Hay una tendencia en América Latina, posiblemente liderada por un poco Cepal y Sieca y seguramente don Carlos Manuel Castillo y otras gentes andaban en ese proceso y se inicia dentro del Banco Central, ahora sí, y ya siendo oficiales, las cuentas. Hacia el final del siglo pasado, don Eduardo Lizano le pide a una señora que, si yo no entiendo mal, fue la jefe de don Henry, que hay que hacer unas nuevas cuentas y entonces hacen unas cuentas nuevas. Don Henry creo que todavía no llegaba, faltaban algunos añillos para que llegara al Banco Central. Y posteriormente, y este es el proceso, se hace un esquema que es, por lo menos en el momento que se sacó, lo más adelantado que había en toda América Latina, ni siquiera Chile o Uruguay o Colombia, que son países muy avanzados, entiendo yo que se acogieron a los manuales de procedimientos porque Costa Rica, bajo la dirección de don Henry, estaba estrenando vestido y ese vestido tiene un nuevo año base. Cuéntenos un poco de ese proceso, por favor, don Henry. Sí, ahí, para retomar la explicación suya, en el país tenemos tres años bases. Uno es el de 1966, como ya se lo comentó. El siguiente fue el del año 1991, que se publicó casi a finales de los noventas. Y más recientemente, el año de referencia de las cuentas nacionales, que es el que publicó el Banco Central a inicios del 2016, que es de año de referencia de 2012, como usted bien lo indica, en el momento de publicación, por lo menos a nivel latinoamericano, sí era el año base más reciente que estaba publicado. En estos años han habido progresos también de otros países y entonces han habido distintas actualizaciones. Es importante mencionar que el esfuerzo, si bien viene de una iniciativa de la Junta Directiva del Banco Central, por fortalecer el Sistema Estadístico Nacional, ha tenido una participación muy importante, casi que fundamental, del Instituto de Estadística y Censo del país, que es el coordinador del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, es gracias a esta cooperación que hay entre las instituciones que pudimos llevar a cabo este proyecto de manera tan exitosa. Y creo que se ha dado una... Gracias por decirlo. Don Fernando Ramírez es el presidente, que es el director de la Escuela de Estadística, para echarle crédito a la Universidad de Costa Rica nada más, es el director de Estadística en la Universidad de Costa Rica, es el presidente de ese instituto. Pero el hecho de que el instituto sea el rector de todas las cuentas y que sea el que, bajo presupuesto del Banco Central, en muchas de las tareas, se encarga de trabajar los datos, aporta una cosa muy importante, que es en este país los datos que el INEC o el Banco Central Dan son hasta donde los ojos humanos lo permiten la verdad absoluta. El nivel profesional de ambas instituciones y los funcionarios de cada una de ellas son a prueba de... Uno puede poner la mano en el fuego y no se quema. Sí, algo que es importante rescatar de todo esto es la independencia técnica, ¿verdad? Que cualquier producto estadístico que se elabore, ya sea en el INEC o en el Banco Central, lo que está es buscando aplicar las mejores prácticas que recomiendan organismos internacionales en las áreas que estemos pretendiendo medir, ¿verdad? Y entonces, si bien pueden haber oportunidades de mejora, estamos seguros desde el punto de vista técnico que se está haciendo de la manera correcta. De la manera correcta que se hace, ¿qué cosas se hacen? ¿Cuáles son los componentes de esas cuentas? Sí, el marco central del sistema de cuentas que publicamos nosotros tiene un cuadro de oferta y utilización que, vamos a ver, es un cuadro que se produce todos los años, no es que es solo uno para todo el periodo que estamos comentando, sino que anualmente se publica un cuadro de oferta y utilización que nos permite analizar la economía del país desde el punto de vista de actividades económicas y productos. Tenemos un cuadro... ¿Cuántas y cuántas? Son 183 productos y 136 actividades económicas. Con la particularidad de que nosotros fuimos un poco más allá y cada actividad económica y cada producto lo separamos dependiendo si corresponde a una actividad de regímenes especiales de comercio o si por el contrario está en el régimen definitivo. Esto es muy relevante porque Costa Rica, al ser una economía altamente integrada al comercio internacional, tiene estructuras de producción, a pesar de que sea una misma actividad económica, que son diferenciadas dependiendo si están orientadas al mercado externo o si son para el mercado local. Entonces, analíticamente hay una riqueza de información contenida en las cuentas que nos permite hacer análisis más precisos de esas realidades que tenemos cuando estamos analizando la actividad productiva del país. Ya que mencionó eso, don Henry, así para el año más reciente o para el año que usted quiera, más o menos qué porcentaje de toda la actividad económica son las importaciones y qué porcentaje son las exportaciones. Y esto es un poco para que los muchachos de introducción a la economía vean el tamaño del sector externo que usted acaba muy bien de destacar. Vamos a ver, si vemos un indicador de apertura comercial que es exportaciones más importaciones como proporción del PIB, anda por arriba del 60% como participación relativa. Si lo descomponemos en exportaciones e importaciones, por ejemplo, las exportaciones de bienes andan alrededor de los 11 mil millones de dólares al año. Las exportaciones de servicios, que eso es algo también muy importante, andan alrededor de los 9 mil millones de dólares al año. Las importaciones de bienes pueden rondarlos para el 2017 los 14 mil millones de dólares al año y las importaciones de servicios cerca de los 5 mil millones. En resumen, con estas cifras, digamos cualquiera que pueda hacer los números fácilmente, va a determinar que en el balance comercial de bienes tenemos un déficit, pero que es más que compensado por el balance comercial en servicios. y esto es parte de la transformación productiva que ha tenido el país y que lo reflejan las nuevas cuentas nacionales que nos hemos venido moviendo de producir actividades de bienes hacia más la producción de servicios. ¿Qué más ámbitos cubre el sistema? Sí, el otro conjunto de cuentas que están disponibles y que antes no existían para el país son las cuentas económicas integradas que ahí lo que nos permite ver es el análisis de la economía nacional desde el punto de vista de los sectores institucionales. Y cuando hablamos de sectores nos referimos a las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno general, los hogares y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. No sólo transacciones relacionadas con la producción, sino también con la distribución del ingreso, la formación bruta de capital y transacciones financieras que llevan a cabo cada uno de estos sectores. Continuaremos, don Henry, estudiando y conversando de esos distintos aspectos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el director del departamento de estadísticas macroeconómicas y a mí me parece, don Henry, que una de las virtudes de las nuevas cuentas comparado con lo que antes ocurría es que el sector hogares tanto en las estadísticas que provee el INEC como el uso de esa información que ustedes hacen se ha vuelto el gran protagonista. En el primer sistema de cuentas el consumo privado salía por diferencia como se llama por algún criterio algebraico si uno tiene todos los elementos de una tiene el total y tiene todos los demás elementos pero le falta uno pues ya se sabe cuánto es ese porque es la diferencia. Ahora hay un nivel una riqueza de información de los hogares e incluso recientemente se acaba de si no entiendo mal hacer una nueva encuesta donde la parte de los hogares que es productiva para usar el ejemplo que uso yo con mis estudiantes si la señora en la tarde en la cocina en la que hacía el riquísimo almuerzo que hizo la usa esa cocina para hacer empanadas que luego vende desde la ventana de su casa esa actividad es empresarial y hay muchas más cosas cuéntenos un poco de esa riqueza. Vamos a ver los hogares desde el punto de vista económico tienen varias funciones en la economía proveer mano de obra consumir pero también una dimensión analítica que es a la que usted está haciendo referencia es la producción de bienes y servicios en conjunto con el INEC entendiendo la importancia que tienen los hogares dentro de la economía hemos hecho varios esfuerzos para generar encuestas que me permitan tener una adecuada dimensión de lo que como participan los hogares en la economía entonces se han implementado encuestas para mejorar la medición del empleo y también una encuesta que trata de aproximar cuáles son esos emprendimientos que se están llevando a cabo desde los hogares como productores y eso es una pieza de información muy importante que ahora contienen las cuentas nacionales anteriormente esa información no estaba disponible y entonces por lo tanto no era posible reflejarlo desde el punto de vista del consumo hemos tratado de que algo que se utiliza el instrumento que se utiliza para medir el consumo de los hogares es la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que en otros países se le llama encuesta de presupuestos familiares veníamos con una tradición de estar haciendo esta encuesta en periodos de 10 años o todavía más extendidos a partir de este cambio de año va a ser el objetivo va a ser que podamos contar con esta encuesta cada 5 años que es de ahí donde nosotros tomamos la estructura de ingresos y los patrones de consumo que tienen los hogares de este país entonces para que estemos reflejando adecuadamente cuál es esa situación de los hogares ocupamos que esta encuesta se realice con una mayor periodicidad que es hasta el momento como lo hemos venido haciendo en esta colaboración con INEC bueno y también hay que decir que efectivamente digamos las autoridades del banco han entendido esa importancia y los apoyan a ustedes y apoyan la compra de servicios que hace el banco a una entidad pública que se llama el INEC el Instituto Nacional de Estadística y Censos y entonces se da ese matrimonio de alta calidad alta calidad en los trabajos que hacen ambas instituciones cada una en su ámbito ¿qué más incluye el nuevo esquema de cuentas? Sí otra herramienta analítica que es muy útil para la investigación económica es la matriz de insumo producto que previamente como cálculo oficial no existía desde el punto de vista académico antes de esta publicación pues sí hubo varios esfuerzos verdad y dada la necesidad analítica desde la academia fue que se desarrolló este instrumental pero ahora desde el marco central de las cuentas nacionales nosotros estamos calculando esta matriz que precisamente como su nombre lo indica nos permite ver cuál es la función de producción que aplica cada actividad económica llevando a cabo su proceso productivo y en esta ocasión también lo que hicimos fue no sólo calcular viéndolo desde la óptica de las actividades económicas sino desde la óptica de los productos que internacionalmente se recomienda darle estas dos mil dimensiones cuando uno elabora una matriz de este tipo no Henry en la vieja nomenclatura y no sé qué tanto de eso se mantiene en la nueva había digamos como dos esquemas de cuentas las cuentas en colones del año base y las cuentas en colones de cada uno de los años tal vez explíquenos un poco la diferencia entre una y otra y si ya eso se maneja de otra manera pues de una vez aprovechen los cuentas si tal vez partamos de lo que hacíamos con las cuentas año base en 1991 que una manera de aislar el efecto de la variación de los precios en la evolución de los macroindicadores perdón déjeme meter una pequeña cuña en el 91 la inflación en Costa Rica era de dos cifras y así sin sin sacar el dato debió haber andado como por 15% y doy el dato también ahora aunque aunque vivimos unos 5 años de unos 4 años de inflaciones por debajo de 1 ahora pues anda como por 3 de manera que de 3 a 15 es un perdón pero eso es muy importante porque desde el punto de vista analítico cuando se analiza la evolución por ejemplo del PIB interesa del producto interno bruto es de interés ver cómo crece el volumen de esa producción es decir hay que aislar el efecto de los precios porque como bien usted lo decía podría ser distorsionante para el análisis si usted tiene una inflación de 15% o de 3% o de 8% entonces una de las cosas que recomienda las cuentas nacionales es hacer mediciones de cómo varía la cantidad producida de bienes y servicios en la economía aislando el efecto de los precios entonces una manera que se tiene para hacer eso es que usted toma todas las cantidades que producen las distintas actividades económicas y las valora a un precio de un año base que en las cuentas previas era el año 1991 eso tiene el inconveniente de que conforme nos alejamos de ese año base esas mediciones de volumen empiezan a perder representatividad porque la estructura de la economía va variando en el tiempo y nosotros estamos haciendo un supuesto más bien de que la estructura económica del país se sigue pareciendo al año 91 entonces para hacer un ejemplo más concreto podemos estar haciendo la medición de cuál es la variación de volumen del PIB del año 2002 pero si estamos aplicando precios del año 91 estamos asumiendo implícitamente que la estructura económica no ha cambiado cuando eso en la realidad no es cierto entonces también la teoría otra pequeña interrupción eso se veía muy claro cuando llegó Intel Intel Manufacturas y cuando se fue Intel Manufacturas era algo demasiado grande que entró y se fue y entonces obviamente la economía antes de eso era una durante ese periodo era otra y cuando se acabó también era otra una de las maneras que los manuales recomiendan para abordar este problema es utilizar entonces lo que se denomina la base móvil que es que usted va valorando o haciendo esas mediciones del volumen de producción pero valorando los productos del año corriente a los precios del año inmediato anterior entonces de esta manera usted no se queda con un año base fijo sino que en cada momento como que va haciendo una actualización implícita de la base de referencia para calcular estas variaciones del volumen de producción y eso está ya demostrado en varios estudios que da mejores estimaciones que manteniendo un año de cuentas nacionales que sea fijo en el último minuto que nos queda Henry que otras innovaciones hay que quepan en un minuto bueno estamos publicando distintos documentos que están disponibles en la página del banco tenemos un mayor detalle de lo que son las exportaciones de servicio incluso por este socio de destino tenemos tenemos distintos documentos relacionados con la integración del país en las cadenas globales de valor que eso también se desprende de las cuentas nacionales entonces más bien hacer una excitativa a los investigadores a los estudiantes a que den un repaso ahí a la página del banco central en el sitio de indicadores económicos para que puedan ver con detenimiento todos los productos estadísticos que estamos ofreciendo actualmente pues lo felicito y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en otros de los horarios alternativos nos acompañen y quédense con Canal UCR gracias don Henry muchas gracias a usted gracias